El famoso caballo dorado, lo voy a poner antes de que lo vengan a pedir Quiero venir más gente, más gente, más gente Hay como 300 personas, así es que Necesitamos unas, hasta los de la banda se van a vestir el caballo dorado Y el grito de las solteras Les recuerdo que los de la banda, todos solteros Vivir, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor Tú brillas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener Tú no rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo en mi reloj Si quieras con amor, mi pobre corazón, te estás pegando justo en mi reloj Tú Me diré a tu mamá, que no habrá la ventana, cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, así te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Y al lado dos programas, no sigas informada, no tengo más motiva que tu amor Niña, si tú quieres, ya no quieras perder, serás siempre mi nena con tu reloj Mi pobre, nunca es más, mi pobre corazón, te estás pegando justo en mi reloj Si quieras con amor, mi pobre corazón, te harás mil pedazos en mi reloj Si quieras con amor, mi pobre corazón, te estás pegando justo en mi reloj Si quieras con amor, mi pobre corazón, te harás mil pedazos en mi reloj Si quieras con amor, mi pobre corazón, te harás mil pedazos en mi reloj Si quieras con amor, mi pobre corazón, te harás mil pedazos en mi reloj ¡Gracias! ¡Gracias!